Música 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 Bueno Eli, fíjate que uno de los principales atractivos turísticos de este parque son las motos acuáticas nos decían que es lo que más ha llamado la atención ahorita, no? Música Y yo la verdad en ningún otro lado de Iquiquilpan he escuchado que tengan motos acuáticas así que es el primer lugar en Iquiquilpan en tener las motos acuáticas como podemos ver allá atrás, mira van con las motos acuáticas es un atractivo muy 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 padre la vista sobre todo que tenemos aquí es increíble, a mi me encanta la vista, me encanta estar viendo toda la naturaleza contemplándola o no Ademas es importante mencionar que este parque con el gran mayor cuenta con los beneficios de poder utilizar el río porque no cualquiera, no cualquiera cuenta con este permiso y esto es una gran ventaja Si, al principio nos decían que cuenta con el permiso de Semarnat lo parece, para poder ocupar este río y este, y es algo increíble no? poder estar en contacto con el agua, muy 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 bonito la verdad es una experiencia una experiencia única ustedes que están en casa no nada más se queden viéndolo sino también visítenlo visítenlo porque eso es lo que hace que Iquiquilpan crezca por supuesto, a veces no hay que ir tan lejos porque estamos a escasos 5 o 10 minutos del centro de Iquiquilpan que están super cerca del centro que ustedes pueden visitar, que ustedes pueden conocer no les quita demasiado tiempo el trasladarse a otro lugar está todo, todo, todo cerca y pues igual aquí el parque ecoturístico Rivera Maya está a 5 o 10 minutos del centro de Iquiquilpan los invitamos y vengan a conocerlos y ahora ha llegado el momento del reto de Carlos y su reto va a ser que se suba a la aquamoto pero déjenme decirles que por ahí escuché que en las películas siempre a los 10 segundos de que arranca la moto está allá así que pues no sé si estás preparado para eso amigo pues estoy preparado solo espero no caerme porque si no, ya vale esperemos que no le den el peso verdad porque también uno pierde el control ahí va a decir la gente que es broma pero ahorita que me subí a la lancha en serio se movió así miren, así sus 3 fans que ya habían querido Carlos ya los perdieron en este momento ni modo, pero pues ¿estás listo para el reto? si, estoy listo para el reto me voy a subir a la moto acuática y voy a ver que onda espero que no me caiga ya si me caigo ahí me levanta por favor pues ya si se cae empezaremos con el casting para el nuevo conductor de Ixmin sale, acompáñenme pues ya si no no te ni no te ni no, no te ni no te ni cobró como te ni con qué eso es claro que sí qué lo está bien It's called me fast to keep my feet And I don't know where to go Don't know where to go Don't know, don't know where to go Don't know, don't know where to run I don't know where to run I'm too liquid much a sufferer Instead of finding a fear I'm too liquid much to see I'm too liquid Stand up, so never mind I don't know where to go Don't know where to run Don't know, don't know where to run Don't know if you're good Don't know where to run 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 Bueno, pues ahora nos encontramos Con el señor Justino Quien nos va a estar platicando Un poquito más acerca de De este atractivo Que son las lanchas Y la moto acuática Pues yo me acabo de subir La verdad, fue una experiencia muy, muy padre, Arely. Se notó, comprobé eso, que eso que dicen de las películas, pues no siempre es cierto, ¿verdad? Su moto no explota. No, la verdad, me divertí, vale la pena que ustedes vengan a conocer. Y pues bueno, coméntenos un poquito más acerca de este atractivo. Bueno, una vez más me vuelvo a presentarme. Mi nombre es Justino Mendoza Quesada. En estos momentos, o en este, sí, vengo ostentando el cargo del presidente del Consejo de Administración. Este, pues qué más les puedo decirle, me da gusto que nos hayan venido a visitarnos. Pues los servicios que tenemos, para empezar la entrada, estamos cobrando 10 pesos, que creo yo que es muy accesible, ¿no? Servicios, tenemos la lancha, también son 10 pesos, tenemos la moto acuática, que ya aquí, ¿su nombre, perdón? Carlos. Aquí el joven Carlos tuvo la oportunidad de subirse y pues yo espero que le haya gustado, ¿no? Sí, la verdad. Una buena experiencia para ustedes. Este, y la tirolesa, este, también estamos dando ese servicio, son tres tiros, estamos hablando de 1,300 metros. 1,300. 1,300 metros y pues también este, con el 70 pesos lo que cobramos. Entonces, quiero pensar que, pues también es, es un, este, es muy accesible pues el costo y en cuanto a la longitud, pues este, o el tamaño pues de lo, de la tirolesa no, no, no nos quedamos muy cortos en ese sentido. Me parece excelente, son 70 pesos, sin embargo, este, son 1,300 metros, entonces, me parece una buena cantidad. Ya más adelante vamos a estar visitándola también, de las lanchas, coméntenos un poquito más. De las lanchas son 10 pesos, estamos dando, este, pues dos vueltas, dos vueltas, este, son 10 pasajeros, no queremos subirle más para no, este. Por cuestiones de seguridad. Sí, sobre todo que no se vaya a estar moviendo ahorita como cuando yo me subí y nos vayamos a caer, sobre todo la seguridad, ¿no? Así es, así es, 10 pesos por, este, por persona, entonces también quiero pensar que es muy accesible. Sí, bastante guapo. De hecho, sí, 10 pesos, 10 personas, dos vueltas, me parece bastante bien. Y pues bueno, ya vieron otro de los atractivos con el que cuenta este parque ecoturístico Rivera Malle. Más adelante les vamos a dar a conocer a algunos otros, también tengo un reto para mi compañera Arely, lo estoy pensando, lo estoy pensando. Así que no, no se despeguen de sus pantallas. Y pues bueno, seguimos en este recorrido, le agradecemos por la información y seguimos en esto que es... ¡Ixpli2! Para comenzar nos puede decir cuál es su nombre y su cargo. Moisés de la Cruz San Juan, yo soy el tercero de aquí, de este parque ecoturístico Rivera Malle. Bien, ahora nos puedes hablar acerca del recorrido que vamos a hacer a continuación, en qué consiste, en qué ofrecen. El recorrido que vamos a hacer este de la tirolesa consta de tres tiros. El primero es de 200 metros, el segundo es de 200 metros y el tercero es de 700 metros. Da un total de 1100 metros de recorrido en tirolesa. Aquí mezclamos tres tipos de diversión, lo que es la tirolesa, lo que es el senderismo y lo que es la escalada. De esas tres cosas es lo que ofrece este recorrido de la tirolesa. Bien, me parece súper completo. ¿Y en cuanto a costos? El costo lo tenemos muy accesible a comparación de otros lugares, el precio que estamos manejando ahorita es de 70 pesos la vuelta, se puede decir. El recorrido de las tres cosas, lo que es tirolesa, senderismo y escalada. Pues me parece perfecto y además como podrán observar, que ya saben que nuestro objetivo es venir aquí a aprender y a conocer, pero sobre todo estamos aquí con el casco, el arnés, todo muy seguro para este recorrido. Y sobre todo divertirnos, es otra de las alternativas que nos ofrece este parque ecoturístico. Venir a divertirnos, el precio es muy accesible, te diviertes, caminas, conoces, convives con la naturaleza y sobre todo, como dices, hacer ejercicio, ¿no? Y pues bueno, los invitamos, vengan, acompáñenos, nosotros vamos a caminar un poquito para llegar a la primera tirolesa y ya de ahí vamos a hacer el recorrido. Vamos a ver si, a ver si aguantamos, ¿no? Sí, a ver si aguantamos, yo creo que sí, vámonos. ¡Gracias!